hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de matchbox moving parts es esta 1978 ford bronco que está saliendo ahorita en tiendas y es la primera vez que voy a liberar un casting de matchbox de moving parts con este nuevo esquema con esta nueva caja por decirlo este nuevo empaque más bien es un nuevo empaque que está sacando matchbox vean es más reciclable y creo que a la gente le gusta más solamente quiero mostrar algunos de los anteriores modelos de estas cajas de matchbox de moving parts por ejemplo aquí tengo unos cuantos por ejemplo tenemos tenemos este dentro de mi canal tenemos hemos abierto todos estos casting este datson tenemos este también la jeep este pagani esta exterra esta ford de igual forma esta también la tenemos tenemos este lamborghini y lo que es esta la robert o sea así hemos liberado bastantes casting dentro de mi canal y ahora estamos entrando a otra dirección a otra generación de empaques y pues vamos a verlo vean lo padre de esta es que puedes tocar el casting sin querer sin comprar el casting sin comprar en la tienda lo puedes tocar y lo puedes ver que les parece de este lado la parte trasera vamos a ver que vamos a ver que vamos a ver si podemos hacer el casting sin comprar el casting como les digo es la primera vez que vamos a liberar uno de estos y que les parece si hacemos un corte aquí vamos a ver si se deja vamos a ver si podemos hacer el corte sobre todo porque pudiera ser que lo tenga que guardar aquí dentro de su empaque vamos a ver vamos a ver si se puede hay que tener mucho mucho cuidado con la navaja ya parece que ahí está vamos a quitar todo esto y vean vamos a sacarlo y vamos a poner este en la parte trasera a ver si se deja no se quiere parar pero tenemos algo para que se pueda parar la parte trasera y aquí viene el casting esta 1978 Ford Bronco y me parece que solamente es empujando las llantas para que salgan es como vas a poder sacar el casting vamos a hacer un poquito hacia abajo lo que es la cámara vamos a bajarla un poco más y así yo creo que así está bien y vean señores vamos a hacer un giro que les parece de 360 grados vamos a hacer un zoom por aquí vamos a acomodar un poquito más la cámara ahí está y vean vamos a hacer un giro de 360 grados este es mi primer 1978 Ford Bronco de Matchbox la verdad que cuando la vi dije no la tengo tengo que tenerla y mostrarla aquí dentro de mi canal y vean lo que es la base la base es cromada 1978 Ford Bronco y este es un nuevo molde señores acaba de salir nuevecito 2023 en la parte de abajo lo que es el relieve en la parte de abajo rines cromados es un azul muy muy bonito es un azul muy muy bonito con una línea en color blanco con también otra línea en color gris o cromada vean al interior viene todo lo que son los vidrios vienen entintados lo que es la ventanilla del piloto hipopiloto vienen abajo vamos a meterle un poquito de luz señores y vean ahí están los asientos se acuerdan de ese tipo de de camionetas los asientos son corridos completamente vean la parte de arriba ahí alcanzamos a ver el volante la consola de mando la palanca de velocidades vean ahí está la consola de mando vean el relieve de las puertas el relieve de la manija para abrir las puertas viene la chapa también en la zona de carga no trae nada no trae nada me parece oh también trae no si trae trae asientos señores trae asientos vean ahí se alcanzan a ver los asientos trae una segunda línea de asientos vean en la parte trasera también la zona de carga trae una zona de carga y trae una zona una línea de asientos señores está fenomenal está padrísima está muy muy bonita muy muy bonita vean lo que son las llantas muy muy bonitas vean aquí lo que es el relieve del tapón de gasolina las luces de emergencia adelante y atrás lo que es la la parte trasera de lo que es la zona de carga vean en color blanco no creo que se quite no creo que se quite vean la parte trasera pues podemos ver ahí los stop las luces de reversa Ford vean la chapa ahí viene la chapa lo que es el bumper trasero y el bumper delantero son cromados parte de la base ahí viene el porta placas vean el camper creo que le llaman camper no el camper trasero la parte de enfrente pues podemos ver ahí lo que es el relieve de lo que son los faros la parrilla vean la parrilla es parte la parrilla y es parte del bumper es parte de la base y moving part se le abre el cofre vamos a abrir el cofre ahí está vamos a ver el motor ahí lo tenemos el motor vean vamos a hacerle vamos a meterle un poco de luz para poder verlo y vean ahí está el motor señores que les parece está decorado tiene pintura vean tiene cromo y en color azul en color negro también trae algunas partes vean está padrísima está 1978 for bronco señores no sé ustedes que piensen pero la verdad que Matchbox se sacó un 10 con este casting nuevecito 2023 y bueno pues si te gustó el video regálame un like cuídense mucho y nos vemos en los próximos hasta luego bye bye chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!